Y hablemos Hablando la gente se entiende Vale Si quiere hostia, hay hostia eh Si quiere hablar, hablamos Como quieras Bueno, se puede mirar, se puede mirar Vale Pues lo primero es abrir la maldita puerta Sentarnos sin pisar ¡Paren amantis! ¡Paren amantis! ¡Noooo! ¡Señor, fuiste el señor! ¡Jajajajaja! ¡Los he metido en la cárcel! ¡Sale infaba a todos! ¡No me lo creo! ¡Los he metido! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Este tío es un genio! ¡Oye! ¡Este tío es un genio! 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 ¡El bate de la mantis manda la cárcel! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Bro, vaya por una mantis! ¡Nexus! ¡Nos van a matar, tío! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos van a matar!